Las cosas no son como le están diciendo. Yo, Ana sabe que yo nunca he hecho nada malo en el tiempo que tengo trabajando ahí. Yo sí cometí un error. ¿Qué tiempo duraste, tenías tú trabajando con ella? Ella y yo tenía unos cuantos meses trabajando con ella. ¿Fue que te programaron para eso? ¿Quién te programó para eso? ¿Tú tienes problemas económicos, algo así? Sí, ante nosotros vivimos nos estaban pidiendo la casa. ¿Y qué pasó entonces? Sí, 10 días para pagar y yo estaba en liar porque estaba pagando a un abogado. Porque después un hijo está preso. ¿Y qué pasó entonces? ¿Y por eso? ¿Por eso fue que vino esta vuelta? Sí, pero yo te arrepentía. Dile a la mamá de la niña que te está viendo, ¿qué tú tienes que decirle ahora mismo? Que te arrepentía y que yo quiero que me den una oportunidad. Ella sabe que yo tengo mis hijos, yo me arrepiento. ¿Cuántos hijos tú tienes? Dos. Y dependen de mí. ¿Qué edad tienen ellos? Uno tiene 15 y una 12. ¿Cuál es tu nombre? Fátima Carolina Sánchez. No. Bueno, lo mismo que ella, que no es como se están diciendo. ¿Qué es usted de ella? Porque nunca hemos tenido problemas. ¿Qué es usted de ella? Nunca hemos tenido problemas con nadie, le queríamos pedir perdón a Ana, porque no lo hicimos por mal, ni por hacerle daño a nadie. ¿Su hijo que está preso? Yo tengo problemas de salud ya, porque en cualquier momento me muero porque tengo problemas de corazón. ¿Cuál es el nombre suyo señora? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.